Hola, soy Didak Ribot y esto es Caídas con palomitas en la biblioteca. Yo me voy a ver una peli. Disfrutad del vídeo. ¿Qué clase es esta? 3, 4... Bueno, espera, voy a buscar una escopa o algo. Espérate un momento. Que no tiene escoba. ¿Sabéis dónde hay otro microondas para hacer más palomitas? Dime, Karen, mira las palomitas. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres hacer? pero pero es la sala 5 no es que no están numeradas o si es la 5 no no me quería poner la nueva peli de transformers es que llevaba las palomitas y todo pero no por el susto es que los cristales están muy limpios para ver estáis viendo mamá que estoy en la biblia he reventado la silla mamá cual más comprado que no voy a ir otra vez de nadrudo que a ver que todos mis amigos van de pocos rangers perdona es que pensaba que sabría hacia afuera bueno os iba a decir que si querías palomitas pero estáis bien lo siento bueno queda un poco creéis si es que ha hecho muchas y digo a lo mejor punto de sal no estás a dieta no 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 es que no me gustan pues lo dejo por aquí a ver si vais picando Mientras recojo Ya le digo, normalmente no me caigo Es que soy profesor de repaso y venía, traía palomitas para empezar la clase bien Oye, que me ha dicho el conserje que es aquí la clase de economía Que no, no No, no, que es una broma de cámara Bueno, es última tecnología, nanotecnología Es el borde Ese chico Que no os preocupéis, que estoy bien Y la puerta si queda bien, se abre Buenas tardes señoritas ¡Ay!